Entro al activismo también porque me doy cuenta que, óyeme, ¿cómo es que nosotros nunca hemos tenido educación en afectividad y sexualidad en la escuela? ¿Por qué la gente no conoce su cuerpo? ¿Por qué no prevenimos los embarazos? ¿Por qué no tenemos más denuncias de violación e incesto? La mera existencia de que haya disponibilidad de una medicación no quiere decir que la gente la va a usar. Los anticonceptivos, los condones, todos son métodos que necesitan de consejería para ser utilizados de la manera correcta. Las enmiendas de Isabel fueron votadas sin siquiera entenderse en ese momento porque, déjeme decirle algo, no hay una persona más brillante para saber y desconocer al mismo tiempo el procedimiento legislativo que Alfredo Pacheco. Nicole Pichardo Almonte es una joven revelación en el ámbito político de República Dominicana. Yo quiero expresar mi simpatía por Nicole y quiero expresar, además, mi admiración por ella y por la manera desenvuelta, ágil, expresiva, espontánea, sincera, con que se mueve. Muchas gracias. Mis padres dirían lo mismo. De verdad. Sí, que fue difícil crearme. Que fue difícil. Bueno, Nicole fue candidata en Santo Domingo Este por la circunscripción 4 a diputada por opción democrática. Nicole es licenciada en negocios internacionales, graduada con honores, magna cum laude, en el Instituto Tecnológico Santo Domingo. Además, tiene un título de posgrado en políticas públicas con enfoque de género en la NUS, la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Le agradecemos a Nicole que haya aceptado conversar con nosotros porque queremos hablar del Código Penal, pero antes de hablar del Código Penal, que he oído algunas expresiones, algunas palabras suyas en grabaciones, me gustaría hablar de ella sobre su participación en la política. He visto muchas grabaciones, he visto muchos videos de promoción de tus aspiraciones a diputada. Vi muchas conversaciones tuyas con jóvenes, con adultos, personas mayores, etc. Y fue como una manera muy distinta de hacer campaña. Me daba la impresión de que estaba en otro país, de que yo no estaba viendo al político tradicional que todo el mundo conoce, que se sustenta en el clientelismo. Y no, Nicole estaba en las calles hablando con la gente porque ella entiende que el escenario de la política es la calle. Explícame ese concepto, porque de verdad yo quedé muy, muy gratamente sorprendido. Bueno, yo creo que los griegos tenían razón. La polis, es ahí donde tiene que ocurrir la política, en el territorio. En el territorio, en el ágora. En el ágora, sobre todo porque ahí es que se supone, y este se supone, explicaré por qué digo se supone, está la comunidad. Pasa, Fausto, que estamos, lo que yo percibo, y hay mucho análisis que lo valida de esa manera, estamos en una sociedad altamente individualista. Estamos ante un individualismo patológico, lo llama una amiga psicóloga, donde estamos súper desconectados del sentido de comunidad. Y eso, ¿a quiénes beneficia? A quienes quieren ostentar el poder de una manera iracunda, de una manera sucia, de una manera que no escucha, de una manera indiferente. Y lo digo porque se puede comprobar hasta por la cantidad de juntas de vecinos que hay formadas en distintos municipios. Se puede confirmar por gente que vive en Torres, que no conoce el que vive al lado. Se puede confirmar por gente que ni siquiera sabe cómo se llama el portero del residencial. Entonces, hay una estratificación en la sociedad dominicana. Y yo observando eso y leyendo con mucha curiosidad al respecto, yo soy hija de cibaeños, y toda mi familia es cibaeña, y hay gente que vive fuera de la ciudad. Yo sí percibo una diferencia en el sentido de comunidad, en el sentido de conocer al vecino. Yo decía, concholo, ¿pero por qué es que nosotros en la capital no vivimos así? Me preguntaba. Y cuando yo me doy cuenta de esto, lo conecto con la crisis de representación política, que nosotros tenemos en la República Dominicana, y la recesión democrática. Hay una autora que se llama Chantal Muffey, muy buena, que ella y yo nos bajamos cuando leemos, ella y yo peleamos leyendo el libro, pero yo le doy la razón en muchas cosas. Sí, porque me molesta que a veces mucho teórico de izquierda o de centro izquierda, le encanta hablar de los problemas, pero no de las soluciones. Yo, Dios mío, pero hablemos de las soluciones. Y Chantal dice que se ha perdido el afecto hacia la democracia. Pero es que hemos perdido el afecto hacia nosotros mismos. ¿Cómo vamos a querer otra cosa? Sí, la democracia está en crisis, evidentemente. Y a mí me preocupa especialmente como persona joven. Entonces, cuando decido aspirar a diputada, primero hago la matemática electoral con mi equipo. Es importante señalar que yo soy una fiel creyente de que si queremos resultados distintos, hay que hacer algo distinto. Por eso mi jefe de campaña lo nombré, tenía 19 años. Tenía un equipo de voluntarios de alrededor de 200 personas, todas voluntarias, que coincidían de una manera u otra ayudándome en el territorio. Y por otro lado, yo volví y el equipo decidió volver a la política de puerta a puerta, volanteo a volanteo, conversación a conversación. Es más lenta, pero es más barata. Toma más tiempo, pero es más genuina. Yo tengo vínculos que se van a quedar para toda la vida de esta campaña, porque vamos a seguir. Entonces, cuando empezamos a hacer la campaña, nos damos cuenta, Fausto, de que la gente se sorprendía de esto, porque es que los políticos lo que hacen es que se suben en una jipeta, los políticos de siempre, a decir, adiós, ¿cuál monarquía? ¿Cuál monarcas? Cuando tú llegas a una casa y tú te sientas y tú haces preguntas, no me hacen tanta pregunta a mí, soy yo más pregunta de ellos, porque yo quiero entender cómo la gente piensa qué le pasa. Entonces, ahí se construye una campaña distinta. Y dio resultado. Sí, pero tú no tienes tradición política. Oí la conversación tuya con tu padre y en tu familia no hay nadie que haya sido político. No. Entonces, ¿cómo es? ¿De dónde viene esa vocación política? Si incluso tú no estudiaste Derecho. Estudiaste Negocios Internacionales o Administración de Empresas con vocación o énfasis en Negocios Internacionales. Negocios Internacionales. ¿Verdad? Entonces, sí, quiero saber cómo te surge la vocación política. Bueno, yo... ¿Por qué es diferente? Mira, mamá, Miquelina. Bueno, una cosa, yo creo que... A ver, los sociólogos hablan mucho de esto, los psicólogos hablan mucho de esto, pero el hogar como espacio de socialización primaria. Yo vengo de una familia que a pesar de no ser política, tiene tradición de construcción comunitaria. Ah, claro. Mis abuelas... Yo gané votos por mis abuelas. Mis abuelas fallecieron unas hace más de 15 años. ¿Entiendes? Entonces, mis abuelas se preocupaban por la comunidad, mis abuelos también. O sea, en mi casa, la política siempre fue una conversación de sobremesa. Agradezco mucho a mis padres que nunca me hablaron mal de la política, porque tenían... Tienen muy claro, y yo también lo tengo muy claro, que cuando nosotros descuidamos la política, cuando no nos metemos en política, la política sí se mete con nosotros. Y me decían, hay que participar, hay que entender. Entonces, yo entro al activismo, Fausto. ¿Qué aprendiste con ese activismo y ese contacto buscando votos? Porque tú llegas y tú estás en una campaña por una diputación. ¿Pero qué aprendiste en ese contacto? Bueno, algo importante que tengo que señalar, porque es parte de quién soy. Yo empecé el contacto con la comunidad por el activismo feminista. O sea, yo empiezo a hacer activismo feminista con 15 años, molesta con los feminicidios que hay en República Dominicana y la normalización que hay de la violencia en general y hacia las mujeres. Entro al activismo también porque me doy cuenta que, óyeme, ¿cómo es que nosotros nunca hemos tenido educación en afectividad y sexualidad en la escuela? ¿Por qué la gente no conoce su cuerpo? ¿Por qué no prevenimos los embarazos? ¿Por qué no tenemos más denuncias de violación e incesto? Y eso me hace aprender a participar de espacios colegiados. Y eso tiene un valor, Fausto. Eso tiene un valor. O sea, la gente no se imagina. Yo de verdad le digo, si ustedes tienen hijos o si ustedes mismos participen de espacios colegiados, si no es de la comunidad de la iglesia, de la junta de vecinos, si no es de la junta de vecinos, busque una causa y únase a ella. Porque consensuar ideas y construir en equipo es fretador, pero te hace crecer espiritualmente como persona. Entonces, como yo vengo de este entrenamiento del activismo feminista que tiene mucha resistencia en la República Dominicana, cuando yo vine a la campaña le digo la verdad, un cacho. Sí. Un cacho. Pues yo pensaba que la gente se sentía frustrada porque los espacios en los que se permite la participación tienen poca incidencia política o ninguna frente a la autoridad. Por ejemplo, un ayuntamiento, un cabildo, una junta de vecinos, normalmente, una comunidad eclesial de base, una organización popular, digamos, tiene poca, muy poca incidencia y resultados mínimos en lo que aspira. Sí. Entonces, enseña a la gente a participar, pero genera algunas frustraciones. Claro, pero eso es la vida. La vida no es todo lindo. Yo creo que nosotros tenemos que... Hay una frase que me encanta que dice la vida no es el baile que pensábamos, pero ya que estamos aquí, bailemos. Hay que incidir y yo sí creo que lo que pasa es que hay pequeñas victorias que a veces no somos capaces ni siquiera de digerir nosotros mismos. Pero yo sí creo que tenemos que organizarnos y tenemos que poder sembrar árboles aunque no vamos a yacer bajo su sombra. ¿Por qué, Fausto? Primero, porque está demostrado que el participar e incidir en las decisiones que moldea nuestro futuro es conveniente para nuestra salud mental como individuos. Mucho se habla de los países escandinavos que no, que son los mejores pero todo el mundo está deprimido. Bueno, porque todo está hecho y ellos no tienen causa por la cual luchar. Desafíos. Desafíos. La gente, nosotros los seres humanos necesitamos desafíos y yo sí creo que hay victorias. Pero también quiero decir algo importante. Ante una mayoría desinformada, una minoría informada siempre va a prevalecer. Por eso me encantó cuando hablábamos fuera de cámara que usted me contaba su experiencia como periodista articulando redes de bases. Es que ese es el camino. A eso es que tenemos que volver. Porque nosotros hemos estado haciendo un activismo político muy hacia las instituciones y yo no quiero decir que las instituciones no son importantes. Las instituciones existen para gestionar la incertidumbre, para hacernos sentir seguros y hay que prestarle atención al Congreso, a los ministerios, al Ejecutivo. Pero, ¿dónde está la gente del día a día de la polis? ¿Dónde está? Bueno, hay una cuestión y es que la política para elevar su calidad y la responsabilidad de quienes la ejercen tiene que ser obviamente practicada por gente con vocación de servicio, con sensibilidad social, con sentido de solidaridad, con honestidad. Y entonces, lamentablemente en República Dominicana hemos tenido que la política queda en manos de oportunistas. De quien la pueda pagar. Y del que tiene dinero para pagarla. Entonces, ¿cómo respondió el pueblo a tu propuesta? Bueno, hay una cosa que dicen que a mí me molesta tanto que yo de verdad quisiera que dejáramos de decirla. Que dicen mucho, tenemos lo político que nos merecemos. Eso no es verdad. Nosotros tenemos lo político que pueden pagar una curul o un puesto político. Y lo digo porque de entrada la mayoría de los partidos políticos, no el mío, gracias a Dios y a la elección mía, ¿verdad? Le pone un precio a la inscripción de una candidatura. Desde ahí ya estamos mal. Porque la mujer que no tiene 50 mil pesos, porque somos la cara de la pobreza en promedio en República Dominicana, no puede ser elegidora. Ya de entrada estamos mal. Entonces el primer filtro está mal y por eso el resultado es el resultado que tenemos. Mi campaña primero gozó de mucha transparencia en el discurso político. Cuando nos reunimos con el equipo de comunicación, todos voluntarios y voluntarias también, me decían, nosotros tenemos que crear un clima de, tú quieres a Nicole en el Congreso y sus ideas, haz que pase. Para hacer que la gente se mueva. Porque el mayor problema que yo percibo y que percibí en la campaña y lo confirmé, es que nosotros creemos que va a venir una fuerza divina a salvarnos. No. Lo que siempre ha mejorado la situación de los pueblos es la articulación del pueblo. Más nada. No va a venir ningún mesías a salvarnos en ese sentido. En otro sentido puede ser, pero en ese no. Entonces, es más, veamos la participación política como un acto mesónico mismo, ¿entiendes? Como, cuando yo iba a los territorios y le decía, miren, yo soy Nicol Pichardo, yo soy candidata a diputada, yo pertenezco a opción democrática, yo no tengo dinero y si lo tuviera igual no te lo diera. Porque yo quiero que tú votes por mí y que convenzas a tu familia de votar por mí, por mis ideas y yo estoy aquí para que tú me cuestiones y las cuestiones. Y así hicimos campaña por un año y medio, un año y medio sin parar en el que yo renuncié a mi vida personal, a mi salud mental, a mi salud física por un momento, pero funcionó. Justo ayer estábamos revisando la data de los votos que obtuvimos, sacamos 4,677 votos sin dinero a piecito Pérez y una cosa que me impresionó que yo misma no sabía, de 500 mesas electorales que había en Santo Domingo Oeste, solamente en dos mesas electorales no sacamos ni un voto, en el resto teníamos voto. Eso quiere decir, Fausto, que tuvimos votos de la clase media, de la clase alta, de los colegios electorales con mayor abstención, la gente solo fue a votar por nosotros y eso para mí es una gran responsabilidad porque eso quiere decir que las ideas nuevas y las formas de hacer campaña distinta calan y hay que seguir. y en esa circunscripción 4 de Santo Domingo Oeste ¿con cuántos votos se podía alcanzar una diputación? sin alianzas con 16 mil, con alianzas con 6 mil o 4 o 5 mil. ¿Y ustedes no iban con alianzas? Sí, yo hice alianzas, hicimos alianzas. ¿Hicieron alianzas? Hicimos alianzas, yo salía en 4 boletas más además del Fin democrático. Ya, entonces, ¿no alcanzaste la diputación? No. Ya, ¿alguna frustración, algún desencanto, desánimo? Esto no puede ser porque veo que tu voluntad, tu decisión es seguir. Ah, no, claro, yo soy una política y seré una política de carrera para este país, eso es lo que yo quiero, ese es mi deseo. Yo estoy muy consciente y mi equipo también y mi partido sobre todo, y quiero hacer un poquito de énfasis, si me permiten, en el tema del partido. La partidocracia que vivimos en República Dominicana, que está muy lejos de ser algo que la gente desea y quiere vivir, ha hecho mucho daño y ha afectado la reputación de los partidos y los partidos son espacios de organización por excelencia y tienen una responsabilidad con la sociedad en la que existen. Los partidos estamos encargados de ampliar el menú, de emocionar, de persuadir, de convencer, de educar a la población. Lo que se ha vuelto es un nido de compañeritos que se tapan entre ellos. Yo tengo la fortuna de pertenecer a un partido de gente que se lleva muy bien, pero no está de acuerdo en todo, pero tiene un piso en común que es lo más importante en política y es una sociedad, una visión de una República Dominicana digna, donde todos cabemos y todas cabemos, donde podemos disentir, donde podemos ser, donde podemos existir, con servicios públicos de calidad, transporte público de calidad, educación pública que nos ayude a salir de la pobreza. Eso es opción democrática. Cuando yo aspiro por opción democrática, yo estoy muy consciente de en qué escenario político estoy aspirando. Estoy en un partido que nadie conoce, en una... O poca gente conoce. Muy poca gente conoce. No, porque en ese momento de verdad nadie lo conocía. O sea, se volvió conocido en la medida que nosotros hicimos nuestro trabajo, pero de verdad nadie lo conocía. En San Domingo Oeste, nadie. Segundo, estoy en un partido pequeño ante un electorado que tiene una visión de que votar es como un juego de pelota o una apuesta. Yo voy a votar por el que va a ganar. No importa que me lleve a aquella persona pero voy a votar por esa persona porque va a ganar. Entonces, el partido minoritario dentro de la cabeza de muchos votantes y dentro de la mía fue así en un momento, no ganan. Yo estoy consciente de que Nicolás Pira con estas dos ventajas. Tercero, Nicolás Pira con la juventud que más que ser una ventaja en muchos escenarios en un país profundamente autoritario y adultocéntrico es una desventaja. Tercero, Nicolás Pira siendo una mujer joven que para recaudar también es un reto porque el que recauda le quiere poner dinero al gallo que va a ganar y dentro del gallo que va a ganar en el imaginario no es Nicol ni la joven ni la de partido chiquito. O sea, que yo tuve que sobrepasar esas tres barreras para recaudar. Sí. ¿Y lograste recaudar? Y logré recaudar. Algo importante de por qué logré recaudar transparencia, rendición de cuentas y transparencia en el discurso. Yo tengo de los 15 años hablando de esto, Fausto. Yo no he cambiado mi discurso. A mí me decían en la pre-campaña no hables de las tres causales, no hables del feminismo, no hables de... Y eso fue lo que me llevó a ir al programa y a la gente le gustaba escuchar esa perspectiva. Entonces, renunciar a la esencia no era una opción para mí. Prefiero renunciar a la política que renunciar a mi esencia y a lo que me mueve como persona y como activista y como política. Entonces, como yo estaba tan consciente del escenario en el que yo estaba aspirando, sobre todo una política clientelista, o sea, el clientelismo de la política dominicana... busca lo suyo, lo que le den normalmente. Y yo lo entiendo, yo no lo justifico, pero lo puedo entender y le voy a decir por qué, Fausto. Porque un político que cada cuatro años se desaparece, yo prefiero sacar lo que le voy a sacar ahora, porque yo sé que no va a volver. Yo lo entiendo, yo no estoy diciendo que está bien, pero lo entiendo. Entonces, como yo estaba tan consciente de ese escenario, yo le voy a decir la verdad, es la primera vez que lo digo en una entrevista, yo nunca pensé que iba a ganar. Tú nunca pensaste, pero hiciste todo tu esfuerzo. Yo hice todo mi esfuerzo. Para ganar. Todo mi esfuerzo. De hecho, a mi propio equipo yo le decía, si vamos a perder, tenemos que perder bien. Si vamos a perder, tenemos que perder bien, porque tenemos que probar un punto. Sobre todo. Pero eran todos voluntarios, igual que tú. Es decir, que tú lograste hacer un equipo que se parecía mucho a ti y que confiaba en tu perspectiva también. Uno atrae lo que no es. Y yo vengo de ser voluntaria de otra campaña, que fue la campaña de José Horacio Rodríguez hacia el Congreso. Y eso para mí me dio un lugar donde yo pertenecía, donde yo encontré sentido de pertenencia, que eso es lo más humano. Y yo quise lograr lo mismo con mi equipo. Y le voy a decir algo también muy importante. Hay una percepción errónea de la juventud, de que queremos todo fácil, de que cuando las cosas no nos salen como queremos, renunciamos. Todo lo contrario. Justo anoche estaba reunido con mi equipo de campaña, porque esto sigue, y está todo con la moral alta, porque todos sabemos que nosotros nos estamos enfrentando a 30 años de cultura política que en cuatro años no íbamos a cambiar. Y que ahora nos toca construir un poco, poner un ladrillo más en esa nueva política. Pero todavía falta mucho, entonces yo creo que la conciencia del contexto en el cual uno existe motiva más, lejos de alejar. Y los partidos políticos tradicionales, por ejemplo, aquellos que presentaron jóvenes en posiciones electivas, Fuerza del Pueblo presentó el candidato a senador de la capital que finalmente ganó contra la avalancha que fue hacia el PRM. Ese caso, ¿cómo se explica a diferencia del tuyo? ¿Hubo más recursos? Definitivamente. A ver, nosotros ganamos, o sea, nosotros hicimos una campaña de un año y cinco meses con un millón punto cinco pesos, o sea, nosotros gastamos un millón y quinientos mil pesos en promedio. Obvio, ahí solo está lo efectivo, el dinero. El dinero, el tiempo, el trabajo. Pero el trabajo voluntario, esa campaña en realidad costaba como 15 millones, solamente el primer spot que hicimos, si nos hubiesen cobrado por hacerlo, era quinientos mil pesos, solamente el primer spot de 30 segundos. Entonces, lo que lo digo porque hay que tener un margen de comparación. hay un tema de recursos, hay un tema de que la juventud en partidos tradicionales, los partidos tradicionales tienen un problema, que diría mi asesora, ¿eso no es tu problema? No aconseja a tu enemigo, déjalo que se traje, le decía mi asesora. Pero los jóvenes que no son hijos de, nietos de, esposos o esposas de, no llegan. Yo no soy hija de nadie en opción democrática, sobrina de nadie, hermana de nadie, yo soy Nicole, con mi idea política y mi deseo de progresar en este país. Y eso hace que los jóvenes que lleguen igual acaparen más recursos, porque yo soy hijo de la estructura, yo soy sobrino de la estructura, entonces hay una definición. Ahora, sí creo que hay algo similar y es la percepción del votante. Pasa lo mismo con las mujeres. Cuando las mujeres por fin llegan a atar una boleta, que tienen que pasar muchísimas vicisitudes para atar alguna boleta dentro de un partido tradicional, igual pasa el joven, cuando el joven llega a la boleta, se ha demostrado con el comportamiento del votante que son los más votados cuando están en la boleta. Cuando están en la boleta. Entonces, hay una brecha de oportunidad. ¿Qué fue lo que pasó con tu caso? Sí. ¿Qué es lo que tú me acabas de describir? Por la composición de la circunscripción 4 y la cantidad de centros de votación que prácticamente en todos aparecieron votos a tu favor. Aparecieron votos a mi favor. Eso quiere decir que quiero decir otra cosa importante que usted comentaba al principio. La unidad intergeneracional. Ya. Nosotros creíamos al principio, era obvio, esta campaña es para los jóvenes y los jóvenes son los que van a votar por mí. Todo lo contrario. las mujeres de 40 a 60 años fueron las propulsoras del voto por Nicole Pichardo. Qué bien, qué bueno. Me alegro oír eso. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Nicole Pichardo al monte. Política, joven, con vocación, con voluntad para seguir y triunfar. Volvemos en un momento. Nicole, el diálogo contigo, la forma de expresarte, la espontaneidad, la sinceridad, me recuerdan bastante a una legisladora demócrata que viene de una universidad en Estados Unidos y que fue muy, ha sido muy popular y muy seguida, Alexandra Cortés. Al verte tu imagen y todo, pienso en ella y creo que es un caso importante que habrá que tener en cuenta en la política en Estados Unidos, sobre todo tomando en cuenta factores disruptivos que pasan, por ejemplo. ¿tú crees que en República Dominicana hay la posibilidad de que una mujer pueda tener triunfos políticos relevantes? Yo creo que sí, yo creo que ha quedado demostrado. Por ejemplo, tenemos a Minutabar y Mirabal, fue legisladora tres veces. Por un partido grande. Por un partido grande. Pero fue la más votada dentro de su estructura y quiero decir, porque tengo amigas y compañeras en todo el partido político, en lo grande, en lo pequeño, en todos, la mujer en los partidos políticos grandes la tiene difícil, la tiene muy difícil. Son estructuras altamente machistas en mucha violencia política. Yo creo que es importante visibilizar eso. Tenemos a Magda Rodríguez, que se retira este año del Congreso, legisladora legendaria, ganando muchísimos votos, bajada, y aún con la trayectoria que tiene, le hacen la contra dentro del partido de una manera que no es legítima, porque la contra se espera en política, pero la legitimidad también se espera. Tenemos también a Farid Raful, que para mí es muy penosa la decisión de su partido de haberle arrebatado la candidatura, y bueno, ahí tienen las consecuencias, perdieron la plaza más importante en el Senado. Creo que eso es mío mal precedente, Fausto, porque si yo soy mujer del PRM, si yo fuera, y yo estoy dentro de ese partido, y yo veo que a la hija de un fundador, diputada y senadora, le arrebatan una candidatura, ¿qué va a quedar de mí? Que yo no soy hija de nadie, no he sido senadora, no he sido diputada. ¿Qué mensaje estamos mandando? Pero tú tienes también otro caso, el de Soraya Macuello, que fue candidata vicepresidencial del PLD. La gran revelación. Y que tuvo un desempeño excelente, mejor que su candidato presidencial. Y no se pregunto, ¿por qué no le dijeron a ella como candidata presidencial? ¿Por qué no se pregunto? Yo me hago la pregunta. No, porque había que postularse y ella nunca se postuló a la candidatura presidencial. Él la escogió como candidata vicepresidencial. Ahora, ¿tenía ella la oportunidad, los recursos, la presencia y reconocimiento en el partido como para que se le conociera en esta dimensión que ahora se le conoce después de haber sido escogida como candidata vice? Es una buena pregunta y la verdad es que yo quiero recordar también, los partidos políticos y las políticas existimos en un contexto. Nosotros no somos ajenos a la sociedad en la que existimos y yo creo que lo que más, con lo que más tiene que luchar una mujer cuando está en política es contra el imaginario de que la política no es un espacio para ella. La política no es un espacio para las mujeres, eso dicen. Y no lo pienso yo, o sea, lo percibí, pero hay un latino manómetro que se hace cada año que lo confirma. Se encuestó a muchísima gente y el 42% decía que la política no es un espacio para las mujeres. Entonces estamos luchando contra una cultura que es verdad que ha avanzado mucho y usted puede corroborarme en eso, pero nos falta mucho, nos falta mucho. ¿Tú crees que, ¿quién es más importante en una campaña electoral, en la circunscripción, por ejemplo? ¿Los grupos de presión? ¿Las élites? ¿Las comunidades organizadas como organizaciones de mujeres, organizaciones de jóvenes? ¿Las iglesias? ¿Quién realmente ayuda? ¿Tú tuviste algún efecto negativo por defender las tres causales? No sé, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Pero te hicieron campaña en contra? Sí. De hecho, a mí me invitaron a una iglesia en el Sánchez de Alta Gracia. El padre invitó a todos los que aspiraban de Santo Domingo Oeste, no solamente a mí, y a mí me hicieron una campaña en las redes sociales que llegó hasta el padre. Y el padre preocupado, me enteré, que pensaba que yo me había sentido aludida por la situación, y le dije, no, 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 para nada, para nada, yo estoy muy honrada con la invitación y fui, y fui, y llegué con mucho haber ido. Sí. ¿Qué pasó? Oh, pero a mí me hicieron una campaña en Twitter, en Instagram, que esta defensora de la tres causales como le permiten entrar a la iglesia, que ella va en contra de todo lo que está en la iglesia, pero yo soy culturalmente católica, yo soy egresada en Loyola, los jesuitas me criaron, lo que está en esta cabecita tiene mucho que ver con los jesuitas, entonces, como que esa necesidad, yo estoy preocupada con algo. ¿Y cuál fue la respuesta del cura? ¿Cuál fue la presentación que él hizo de ti? Porque dice, llegó hasta el padre, el sacerdote, ¿verdad? ¿Qué fue lo que él dijo de ti? Es que ni siquiera era un video, era una foto de él, como su lenguaje corporal decía, como ella está aquí y yo con el micrófono como agradeciendo, pero lo que la gente no sabe, cuando me hizo esa campañita en Twitter y eso, es que el padre y yo no conocemos, o sea, no es algo nuevo, ¿entiendes? Entonces, como la gente estaba diciendo que cómo fue que él me invitó a esa misa, sabiendo él que yo defiendo las tres causales, pero tú tienes gente dentro de la iglesia que son padres también que defienden las tres causales. Que defienden las tres causales, claro que sí. Yo lo que creo es que nosotros tenemos que evitar la polarización. Yo tengo gente con la que yo disiento en muchas cosas, pero yo no envío mensajes de odio hacia esa persona, yo no me obsesiono con esas personas, yo no envío séquitos a sus redes sociales a acosar a esas personas. ¿Y por qué la gente de fe, por ejemplo, que promueve el amor, el entendimiento, la comprensión, el respeto, envía mensajes de odio cuando hay un tema que no le gusta? Diría Hannah Arendt, los orígenes del totalitarismo, la verdad que yo creo que eso es un gran enigma y de verdad, yo voy a decir algo que a mí me preocupa mucho, a veces al principio usted decía, ¿qué tú crees que influye más las redes sociales? Las redes sociales están aquí para quedarse, pero son peligrosas porque son catalizadoras de los discursos de odio y de la polarización y eso no le conviene a ningún país. Hay que encontrar puntos medios que nos unen. Yo tengo gente que votó por Nicole Pichardo, que por ejemplo está en contra de las tres causales pero dice, pero yo no voy a votar por un ladrón solamente porque él me diga que no defiende las tres causales, yo no voy a votar por una persona que tiene una reputación cuestionable solamente porque dice que no va a apoyar las tres causales y como ese es muchísimo tema porque no es solamente las tres causales, yo he pasado mucho tiempo de mi vida y seguiré pasando, de verdad, yo creo que mi lápida va a decir eso, defendiendo la justicia reproductiva. Las personas tienen que tener información para saber sobre su cuerpo, cómo funciona, cómo hacerlo respetar, cómo respetar el cuerpo de otro, cómo denunciar cuando alguien no respeta mi cuerpo, cómo decidir cuándo, con quién, cómo y si quiero tener hijos, eso es justicia reproductiva y esa es mi bandera como joven política porque yo he vivido las consecuencias de la falta de educación sexual integral, lo veo en mis amistades, lo veo en el territorio, lo veo en las noticias, lo vemos todos y todas, decir que no lo vemos es violento, sí está ahí, hay una realidad que hay que atender. Pero tú no solamente defiendes las causales, tú reclamas la educación sexual en las escuelas. Van juntas, no pueden ir separadas porque una es prevención y otra es atención médica, entonces van juntas, pero los mismos grupos que tienden a oponerse a una se oponen a la otra, entonces diría mi abuela, ni lavan ni prestan la batea. Tampoco quieren que se distribuyan métodos anticonceptivos, no naturales, no naturales, por ejemplo, pastillas anticonceptivas, o preservativos, o consejería porque algo que quiero decir importante, la mera existencia de que haya disponibilidad de una medicación, no quiere decir que la gente la va a usar. Los anticonceptivos, los condones, todos son métodos que necesitan de consejería para ser utilizados de la manera correcta, entonces llenar la botica con esto sin ningún tipo de consejería no va a solucionar el problema. Bueno, cuando uno le plantea a un sacerdote, ¿cuál es la solución que usted tiene para un problema de malformación congénita que ya se sabe desde el vientre de la madre que tiene? Existe la malformación, hay muchas fórmulas, muchas formas, anencefalia, por ejemplo, que el cerebro está fuera de... Que es más común de lo que la gente cree. Que es muy común, ¿verdad? ¿Qué solución usted tiene? Que no sea una interrupción voluntaria del embarazo para salvar a la madre. ¿Qué usted propone? Usted le pregunta al sacerdote. Al sacerdote, ¿qué propone? ¿Qué le dice? Bueno, lo que pasó con Esperancita, que tenía leucemia, estaba embarazada, recién embarazada. Buscado, deseado. Ya. y murió. ¿Qué tú prefieres? Que se muera la madre. La vida de la madre no tiene valor. No hay que defenderla. ¿Por qué defender la vida del no nacido frente a la vida de la procreadora? Dirían el derecho que el derecho a la vida de la madre no se vea interrumpido por la gestación. ¿Qué tú aprendiste en tus estudios en la compañía de Jesús sobre esos temas? La compañía de Jesús me encanta, tenía mucho tiempo sin escuchar eso. Yo creo que los jesuitas incentivan mucho el pensamiento crítico y a mí me gusta eso, yo lo celebro, sobre todo porque yo creo que se ha perdido en la educación. Estamos educando para memorizar, para ir al empleo laboral, importante, pero no para cuestionar ni entender en el contexto en el que estamos siendo empleados, por ejemplo. Y eso a mí me preocupa mucho, Fausto. Es algo que me quita mucho el sueño. Sobre todo porque ante tanta corrupción que para mí lo peor de la corrupción de verdad ni siquiera es que nos roban dinero. Lo peor de tener un clima corrupto en la República Dominicana es que nos roban la capacidad de vislumbrar un país distinto porque se mantiene la desgracia y no se mantiene la penumbra, se mantiene el oscurantismo, se mantiene el dolor. Entonces, cuando yo me educo con los jesuitas, eso es lo que me enseña, pensamiento crítico, tener mi propio criterio. Y yo encontré y sigo encontrando y he encontrado mucha gente dentro de la Iglesia Católica, dentro de la Iglesia Evangélica, dentro de otras religiones que están a favor de las tres causas. De las tres causas. Pero no se expresan públicamente. Bueno, porque la propia Iglesia les condena cuando lo hacen. Ya. Entonces, yo no puedo pedirle a la gente que sea mártir. Ya. Tampoco. Entonces... Pero bueno, no es tan así. Yo creo que el Papa Francisco ha sido muy respetuoso. como principal autoridad de la Iglesia en muchos temas relacionados con asuntos de sexualidad, opción preferencial de la gente por relaciones de pareja, etc. ¿Quién soy yo? Ha dicho el Papa. En Brasil, creo que fue. Sí. No, en Brasil, que es un país súper diverso y que está contado por las personas evangélicas. O sea, hay creciendo muchísimo. Han crecido mucho. Pero la verdad es que yo creo que es importante que digamos, porque, y lo digo como un mea culpa, porque yo pasé por ahí, a mí me hacía sentir muy frustrada. Me hacía, lo digo me hacía porque yo entiendo tantas cosas que antes hubiese querido entender. El tema de cómo las élites eclesiales dominan el Estado Dominicano. Y yo le tenía mucho pudor, o sea, mucho rechazo a estas élites. Pero es importante que la gente sepa que no es el feligrés al que hay que tenerle rechazo. Porque muchas veces la propia feligresía no sabe lo que la iglesia como institución está haciendo con el Estado. No lo sabe. Al contrario, la feligresía se suma a estas causas. Entonces, no es repudiar a aquella persona que es religiosa o que hace vida en comunidad en la iglesia. Es repudiar el accionar de las élites eclesiales que quieren ejercer presión sobre el Estado en un Estado que es laico. Y además, una iglesia que antes decidió llevar a la hoguera a mujeres por prácticas supuestas de hechicería, brujería. Por tener intuición. Entonces, era, miles y miles de personas murieron como consecuencia de la fe dominante. Y una institución que encubre a violadores y a pederastas. Prácticas, prácticas de violación y de pederastia muy común y de sexualidad al interior de la iglesia. Y yo me pregunto por qué entonces... Pese al celibato y pese a una historia en la que se sustenta que ciertamente... Yo no sé si usted supo, pero en elecciones lanzaron una plataforma que se llamaba Vota Bien, donde ponían los candidatos por los cuales sí votar, auspiciado por élites eclesiales. Y tú no estabas. No, yo soy el anticristo según esa página. Pero ahí está Eugenio Zoneño. Ah, Eugenio sí, a él sí se le podía votar. El diputado que dice que la mujer cuando se casa con el esposo debe consentir siempre relaciones sexuales porque ella se casó para eso. Él estaba ahí. Esa es la hipocresía que yo critico y me va a encontrar de frente toda la vida. Ya. Entonces, sobre las élites políticas, tú me hablaste de las élites eclesiales, pero tu criterio sobre las élites políticas a las que tú obviamente estás enfrentada porque tu trabajo es en la comunidad, en la base social. ¿cómo tú pretendes promoverte, enfilar cañones, que la gente te acepte y te vote si tú no eres parte de una élite? Bueno, yo creo que lo más importante también es saber, otra cosa que me hubiese gustado saber antes, pero ya lo sé, en todos los partidos hay gente buena con la cual se puede construir porque no es cierto, por más que yo sea oposición, no es cierto que el país se va a salvar con una sola fuerza política. No, se requiere una articulación de la clase política en general y Nicole está aquí para eso, yo quiero tender hilos, seguir, continuar tendiendo hilos y tejer relaciones interpartidarias con personas con las cuales yo comparto visión de país, sobre todo porque así es como se trabaja en el parlamento, se trabaja convenciendo bancadas contrarias a favor de causas comunes. Óyeme, yo trabajé en el congreso dos años con José Lázaro Rodríguez y yo veía como un diputado que era la frente y la contra en un tema, en el otro era el principal aliado, no se pueden quemar puentes, no se pueden quemar puentes, tampoco se puede ir a la política con un aire de superioridad moral, creo que es un gran error que se comete mucho en la izquierda, no somos superiores, en todo el partido político hay gente buena con las cuales se puede construir, gente seria que ha demostrado con su trayectoria que se puede, vuelvo y cito a Magda Rodríguez, sin embargo, si es mi trabajo evidenciar como estas élites y mucha gente de estos partidos están ahí para trabajar para sí, para hablar entre sí y para pelear entre sí, se meten en una cámara de eco que los distancia totalmente de las necesidades básicas que tiene el pueblo dominicano, necesidades que ellos mismos crearon estando en el poder y es mi trabajo como ciudadana y como política hacérselos ver y hacérselo ver a la base también, a la gente, porque mucha gente y voy a hacer una anécdota aquí, una persona trabajó conmigo en las elecciones de manera voluntaria que tenía 20 años trabajando para un partido mayoritario y yo me senté con él y le dije ¿cuánto tiempo usted trabajó con ese partido? y me dice no, 20 años y quiero que sepan que esto es motivo de orgullo porque es una persona articulista del vecindario, la gente confía y yo le decía mira, cuando tú trabajas para un partido o para una candidata tú le estás prestando tu legitimidad y eso vale mucho porque eso no se puede comprar por eso yo no te estoy ofreciendo dinero primero porque no tengo y segundo porque no puedo comprar lo que tú puedes ofrecer ¿cuántos años tú trabajaste para ese partido? me dice no, 20 y yo le dije y tú vives así y tu mamá acaba de salir del hospital y tú dejaste medio riñón pagando los servicios si tú si ese partido que tú trabajaste 20 años hubiese hecho su trabajo todo el mundo tuviera una calidad de vida distinta en República Dominicana no tú porque trabajaste con el partido sino por la política pública que se impulsara tuviésemos un servicio público de calidad tuviésemos un servicio de salud de calidad pero mira cómo tú te endeudaste por tu mamá entonces tú no puedes seguir prestando la legitimidad a eso adivina quién trabajó en mi campaña esa persona esa persona trabajó en tu campaña quién representa los intereses de la comunidad que vota los diputados el diputado los representa realmente piensa para tomar decisiones en el Congreso en las urgencias o necesidades de esa comunidad el senador en la provincia yo creo que hay un hay un divorcio muy grande los diputados no le han pedido amor al pueblo o sea dice la constitución que los diputados tenemos yo en el futuro el legítimo y sagrado deber de representar al pueblo pero lo que vemos en la práctica son diputados que representan los intereses de su partido o sea que aquella separación de poderes aquel contrapeso no ha existido no ha existido lo que yo sí creo que lo que debe ser es que el pueblo se empodere y lo digo porque a veces dicen no porque yo voté por fulano pero después se cambió pues entonces presiona y vota por otro pero hay diputados que repiten claro y entonces si ellos se desconectan como que consiguen el consentimiento para la reelección en esa comunidad bueno porque con clientelismo por clientelismo y por qué y por qué como diría Alice Walker la mejor forma de hacer que la gente crea que no tiene poder es arrebatándoselo entonces la gente está resignada tenemos un porcentaje de abstención que va creciendo eso te está diciendo algo la gente está resignada no encuentra sentido entonces para qué voy a votar yo sabía que mi reto más grande no era que votaran por mí era que fueran a votar era que fueran a votar entonces eso eso es lo que pasa cuando cuando la gente no va a votar el conconeto se divide entre menos gente ya muy bien vamos a hacer una pausa última pausa en este diálogo con Nicole Pichardo Almonte ella es militante política y tiene aspiraciones de seguir en la política yo la estimulo yo te estimulo a que siga que bien volvemos un momento Nicole Pichardo me has dicho que trabajaste como colaboradora voluntaria con José Horacio Rodríguez en la Cámara de Diputados José Horacio fue el promotor de un proyecto de código penal que se ha dicho que es uno de los proyectos mejor elaborados más consensuados democráticos no es un proyecto de código que incremente las penas porque no tiene la idea de la mano dura ni de que aumentando las penas se van a resolver los problemas de delincuencia y de violencia social me gustaría saber en tu criterio si conoces el proyecto que se aprobó y el proyecto de José Horacio ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? bueno la diferencia más básica entre uno y otro es la democracia la democracia claro porque la democracia como gobierno del pueblo para servir al pueblo tiene que tener en cuenta la complejidad y la diversidad del pueblo y el contexto en el que este pueblo existe cuando yo trabajaba en el congreso fue en el 2021 que se revivó la conversación del código penal ojo para quienes desconocen esto la conversación del código penal tiene desde antes de yo nacer discutiéndose y yo tengo 26 años y la práctica legislativa que ha imperado en nuestro congreso es aprobar es durar 20 años promedio para aprobar un proyecto de ley y luego aprobar la primera versión la primera versión que es la que se quería derogar y lo que pasó en el 2021 no tiene precedentes porque luego de que se consensuara se apelara a un código moderno que represente de verdad los tiempos que vivimos llega una diputada del PLD que se llama Isabel de la Cruz y en medio de la votación del hemiciclo introducen las pequeñas enmiendas una cosita pecata minuta nomás al proyecto de ley las enmiendas de Isabel fueron votadas sin siquiera entenderse en ese momento porque déjeme decirle algo no hay una persona más brillante para saber y desconocer al mismo tiempo el procedimiento legislativo que Alfredo Pacheco no hay mire de verdad Pacheco mi respeto una cosa increíble desconoce el procedimiento no 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 lo desconoce tan bien que sabe cuando desconocerlo pero él es el autor creo que de alguno de esos procedimientos no 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 es que lo conoce como se desconoce su nombre y su identidad pero sabe cuando desconocerlos Isabel introduce estas enmiendas y el hemiciclo vota sin entender a profundidad lo que está votando pero que es lo que decían las enmiendas tribunal militar para que los militares se juzguen entre ellos mismos quitarle responsabilidad penal a las iglesias y los partidos políticos no incluir las tres causales obvio porque siempre siempre todo político que no tiene nada que ofrecer yo pensaba que esta propuesta era de Ramón Rogelio que no esa fue después pero era en dos mil veintiuno dos mil veintiuno Rogelio Rogelio Genaro toma esta como base Isabel Díaz Isabel de la Cruz ah de la Cruz no incluye las tres causales introduce prescriptividad para los crímenes de violación y de corrupción ambos que son considerados por la corte interamericana de derechos humanos como imprescriptibles delitos imprescriptibles entre otras cositas pero eso es lo mismo que tiene este proyecto que ha sido criticado Rogelio lo toma dos años después en el senado porque están articulados lo peor que nosotros podemos pensar es que los políticos son brutos los políticos no son brutos ellos saben muy bien lo que están haciendo creer que son brutos es quitarles responsabilidad de lo que están haciendo ellos saben lo que están haciendo Rogelio toma este proyecto como base y lo reintroduce con las mismas enmiendas de Isabel que son apoyadas por estos diputados obviamente no solamente ella y ese es el código que se está discutiendo en el senado es decir que el origen es del PLD de una bancada que se llama que es una bancada de oración de la comisión de oración la comisión de oración de la comisión de la comisión de oración de la comisión de oración de la comisión de oración que la introduce y ella como vocera una comisión de oración porque dentro porque ojo dentro del PLD está Magda Rodríguez que le hizo la contra a esta propuesta a estas enmiendas de Isabel entonces no es un tema partidario es un tema de articulación ideológica que va más allá de los partidos de una visión porque recordemos que es lo que el código penal pero entonces no se expresa la posición del partido se expresa la posición individual a la hora de proponer y hasta de fe de cada uno claro pero a la hora de proponer pero a la hora de votar el partido se baja al línea y eso se nota porque es otra cosa que yo aprendí en el congreso pero el PLD tiene un vocero que es un médico ginecólogo que tiene una posición muy distinta y vota en contra de las enmiendas y vota de las enmiendas en contra de las enmiendas entonces es por eso que es importante saberlo las propuestas son articuladas ideológicamente pero la línea de votar por ellas viene del partido pero hay muchos políticos y legisladores que disienten del partido cuando van a votar entonces es más complejo de lo que la gente cree los matices entonces José Horacio dentro de esta sesión del hemiciclo se da cuenta de lo que dicen las enmiendas de Isabel y lo primero que hace es tuitear aquí se quiere aprobar un código penal que permite la discriminación por orientación sexual porque eso fue parte de las enmiendas depositadas por la bancada de oración en brazo de Isabel de la Cruz entonces eso fue en el 2021 pasan los años hacemos un campamento acampamos tres meses frente al palacio porque nos dijeron que la línea la baja al presidente pues vamos a poner presidente acampamos frente al presidente tres meses yo dormí ahí todos los viernes durante tres meses el presidente nunca se dirigió hacia las mujeres que estábamos frente al congreso hacia las familias de las mujeres que estábamos frente al congreso hacia la sociedad que apoyó el campamento nunca se dirigió hicimos una marcha con miles de personas en pleno COVID apogeo del COVID nunca se dirigió hacia la marcha hasta que logramos que una corresponsal del país le preguntara en España por el campamento y ahí tuvo que hablar porque las mujeres no somos paja de coco tampoco hay que hacerse respetar la pregunta que se le hizo al presidente en el país que se publicó en el periódico el país fue gestionada por las mujeres que estaban plantadas cada viernes frente al palacio nacional las mujeres nunca nos dejamos solas y tenemos contacto entonces esa periodista fue solidaria con las mujeres claro porque el país se había cubierto lo que hicimos con el campamento fue histórico Fausto el campamento se volvió una fuente periodística fuente campamento de las tres causales yo tuve que entrenarme en vocería yo tenía pavor una cámara antes de ese congreso antes de ese campamento yo me entrené en vocería pero si no lo hizo el presidente el ministro de la presidencia no mandó cena un día Joel Santos Paliza nos mandó cena un día Paliza el ministro administrativo en ese momento no lo hizo lo hizo Paliza y nos mandó cena un día a todos a todas hasta que estábamos ahí y cuantas eran esa noche yo creo que éramos como 25 porque teníamos que cuidarnos no podíamos amanecer y la policía nos cuidó también hasta que decimos acampada frente al congreso y le acuchilló la casa de campaña pero eso es otro cuento y como tú Nicole interpretas las palabras del presidente el lunes pasado en la semanal en donde él dijo que había que consensuar un poco más ese código y que no había tiempo para que esta legislatura lo sancionara yo lo interpreto como lo que es un triunfo de la movilización ciudadana porque había una línea de aprobar ese código en este congreso no en el que asume ahora en agosto había una línea y en el congreso es muy fácil date cuenta cuando hay una línea porque la cosa se mueve muy rápido Fausto y el trabajo legislativo tiende a ser lento y burocrático entonces había una línea de aprobar el código con las enmiendas de Rogelio e Isabel y de la comisión de oración entonces yo lo interpreto como lo que es un triunfo de la movilización ciudadana no solamente del movimiento feminista sino de la gente que sabe que merecemos vivir en un país que tipifique y sancione la corrupción que no sea de impunidad que los militares también son personas que no pueden juzgarse de manera privilegiada la movilización ciudadana dijo yo quiero que se proteja a la gente por su orientación sexual y sobre todo dijo yo quiero que se proteja la vida y la dignidad de las niñas y las mujeres dominicanas y que no se les obligue a ir presas o a morir por un aborto clandestino entonces yo lo interpreto como eso un éxito un triunfo ciudadano ya que bien hay la bancada de la oración quienes la integran la verdad es que no recuerdo completamente quienes la integran pero si sé que ahí está Isabel de la Cruz que están no estoy segura si Eugenio Sedeño la ocupa también pero es importante que la busquen porque ella es muy sigilosa pero muy activa y la gente tiene que saber lo que está pasando pero hay información pública en la Cámara de Diputados o sea están todas las comisiones y se ve quienes la componen pero hay una que es bancada de oración no, no es una comisión de oración es una comisión de oración y quiero decir algo también importante ese código penal tiene varios achaques fuertes que atañen a la niñez de la Omericana tipificar la disciplina la violencia como disciplina es un error garrafal ninguna persona que le den golpes va a mejorar los golpes no educan los golpes crean violencia resentimiento crean problemas mayores crean adultos inseguros y con miedo y que perpetuó más violencia y otra cosa importante la movilización contra este código medieval fue tan grande Fausto que juristas hicieron un almuerzo con grupos de medios corripios y lo que salió de allí fue increíble no son solamente estos temas que estoy mencionando que son importantes son temas de que el código penal tiene problemas jurídicos de leyes que ya están aprobadas que entrarían en contradicción con lo que dice el código penal crearía unos limbos jurídicos que no existen ahora mismo entonces los juristas hablaron las activistas hablaron los políticos hablaron el código no sirve el proyecto del código penal que quieren aprobar nos aterraza no le habla al proyecto de nación que sabemos que podemos ser entonces por eso el presidente se vio obligado a opinar de esa manera en la semana que bien me alegra que bueno que el presidente dijo esas palabras y entonces hubo una rectificación en la decisión de los diputados y senadores de pasar el código rápidamente Nicole muchas gracias muy agradecido de tu participación aquí en este diálogo de tu punto de vista sobre el código penal de conocer el activismo político en el que estás involucrada y continuará muchas gracias te deseo mucho éxito y tiene todo nuestro apoyo gracias gracias por el apoyo el primer medio que me invitó aquí como candidata fue acento fue acento que bueno señores muchas gracias un placer conocer a Nicole Pichardo Almonte y contar con su punto de vista yo creo que debe ser un punto para la reflexión para entender la nueva política en República Dominicana muchas gracias hasta luego gracias a todos